En materia del campo, la Administración Federal no cuenta, eso está más que claro, con un planteamiento estructural de largo aliento. Y quiero informarles que desde la Cámara de Diputados y desde el Gobierno de Tamaulipas, porque lo he platicado en todo este tiempo con el doctor Rodolfo Torre, promoveremos una reforma rural estructural, nosotros en el país y él también con el respaldo nuestro en el Estado de Tamaulipas. La construcción de un proyecto de largo plazo para el campo tamaulipeco pasa sin duda, como ya se dijo, por la inversión pública orientada a la construcción de infraestructura básica y productiva. Regiones distintas, ya lo comentaba ahorita Juan Báez, regiones distintas merecen estrategias diferentes. Y para ello yo le proponía, a lo mejor en una osadía de mi parte, en un evento que tuvimos en Jaumave, le decía, doctor, yo le propongo a usted que para que construyamos ese proyecto de largo plazo, sin desigualdad con las diferentes regiones, vamos proponiendo la construcción, la constitución de fondos de inversión para en cada una de esas regiones. Él todavía no me ha dicho que sí, pero bueno, ya lo registró. Sólo con el objeto de dejar claro este concepto, menciono algunas inversiones indispensables y me refiero, por ejemplo, a espuelas, a vías de ferrocarril, sacacosechas, ese es un concepto que acabo de acuñar yo, pero ya saben de qué se trata, refinerías destiladoras de biodiesel y de bioetanol, plantas, esto de biodiesel es muy importante porque hoy de una manera verdaderamente provocadora, el secretario de Hacienda y Crédito Público dijo que el próximo sábado va a aplicar el incremento a la gasolina y al diésel y nosotros tenemos que resolver, como productores organizados con visión de futuro, tenemos que resolver con el biodiesel ese posicionamiento del gobierno y esa falta de una política tarifaria justa para el pueblo mexicano. Bien, si los recursos naturales son limitados, dada la diversidad regional de Tamaulipas, hace mucha falta el desarrollo de capacidades humanas. Evidentemente los recursos naturales los hemos sobreexplotado, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo combinar la ciencia y la tecnología con el desarrollo humano? Necesitamos cambiar la inercia persistente y el temor a la capacitación, la organización y la constitución de empresas micro y pequeñas. Ese resabio ideológico promotor del éxito individualista, muy acentuado, por cierto, en nuestros adversarios azules, lo vamos a cambiar mediante la creación y la consolidación de organizaciones económicas poderosas, como ya se dijo aquí, capaces de dispersar créditos, comercializar, disminuir costos de producción, prestar servicios de administración del crédito y seguro y la colocación de coberturas de precios en el mercado internacional. Tenemos nosotros que hacer esto, o sea, no se le podemos seguir dejando algunas instancias del gobierno que compran las coberturas de precios cuando están, ya saben ustedes, cuando están más bajas y afectan a los productores. La verdadera evolución de los liderazgos del futuro descansa en dos escenarios, me refiero a la organización para competir y participar en los eslabones superiores de las cadenas productivas, y el otro, el más olvidado, que aquí se trató, uno que nos golpea la cara y nos señala el futuro, cuál es el manejo racional y sustentable de los recursos naturales. Aquí en Tamaulipas, de no entender el rol del futuro, a raíz de la sobreexplotación de las cuencas hidrológicas, terminaremos enfrentados por el tema del agua entre consumo humano, óigase bien, y agua para riego. La Ley de Aguas Nacionales establece prioridades, pero también reconoce a los beneficiarios de las concesiones de agua para riego. El agua, la fertilidad de las tierras, la conservación de la vegetación natural y el cuidado del ambiente, son y serán temas fundamentales si es que queremos persistir. ¿Por qué hacer? Pero ¿qué hacer para potenciar a la naturaleza y garantizar el bienestar de las futuras generaciones de Tamaulipas? Los elementos están en la mano de paquetes tecnológicos amigables y potenciadores de la riqueza natural. Mantener una relación permanente y comprometida con las instituciones educativas, no únicamente para crear conciencia y cultura sustentable, sino también para la generación de paquetes tecnológicos que sustituyan agroquímicos depredadores y agresivos de los recursos naturales y de los propios seres humanos. Los tamaulipecos tenemos conciencia de la importancia, del conocimiento, pero también del peso del triunfo político. Ya voy a terminar. No nos equivocamos. La elección definitoria, la contienda decisiva será el próximo 4 de julio, por eso nuestros adversarios andan molestos, nerviosos, porque saben que les vamos a ganar en los dos estados donde va a haber cambio de gobernadores. La unidad y el oficio político nos dan ventaja a los priistas. Sabemos que vamos a ganar, pero trabajaremos arduamente todos los días hasta que esto suceda el 4 de julio. Lo nuestro es por causas. El único compromiso lo tenemos con el pueblo de Tamaulipas y con el pueblo de México. ¡Viva Tamaulipas! Gracias.